Música 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 Ya acabaremos Música Ya acabaremos El directo de hoy Nos ha sido Muy agradable Y nos ha sido Más agradable Música Ahoh Ohno Hey bro Hey, hey Hey bro Lolito Fernannde Lolita Fernannde Lolito Fernannde Música 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 ¡Hm! ¡Another batch of fresh explorers! ¡Who knew there was still people wanting to go to... ...Comborra Valley! ¡Relax! ¡I'm flying in! Aն ¡Gracias! Bueno, no nos han salido muy buenas partidas la verdad Podría hacer algún directo en el que ganábamos casi todas Pero... En este momento... Hoy... Creo que va a ser que no Voy a hacer este... Individual... Y luego empezamos el jugo Y ya acabemos... El directo Y a ver si puedo Hacer algún directo donde... Ganemos muchas partidas, ¿vale? Muchas partidas, pero... En este momento... Hoy... Me estaba moviendo loco, la verdad No pasa nada, lo pasamos muy bien Es lo que importa, pasárselo bien Hacer aquí unas partidas divertidas Y cosas así, ¿no? Como antes, ¿no? Que... Sabiamos que íbamos a morir Que era una squad Sin embargo, con el arma de construcción, ¿vale? De coger materiales... Hemos tirado a uno... Lo hemos cumpado... Y lo hemos matado, ¿vale? Ya solo eso... Es bastante... Un médico, ¿no? Aunque... No funciona para nada... De acuerdo... Pero bueno... Está bien... Está bastante bien la cosa, ¿vale? ¿Vale? El AK... Es que... El AK... El AK no... El AK no... Pero es que se va mucho, tío Se va mucho, tío Se va mucho, tío Se va mucho, tío Vale... Me falta una ulti... ¡Oh! Dios... Eh... ¿Qué hago, tío? Es que tengo aquí... Yo qué sé, tío Es que tengo aquí... Pues... Esto es fácil, tío Vale... Vamos a ver cómo... Lo da esto... Vale... Este... Individual... La verdad que lo he jugado un poco a cachorne hoy... Y la verdad... A lo mejor no... Te voy a tomarme un poco a cachorneo... Tanto de risas... Y... Tómalmelo un poquito más... Como... Vamos a... Intentar ganar todas las partidas... Vale... O sea... Vamos a ir a... A por todas... Y a ver si ganamos las partidas... ¿No? Una cosa así... Bueno... Se lo hace... Se lo... No sé... Me... Un poco más para divertirme... Digamos... No... Me voy a jugar más... Para ganar el partido... ¿No? No... Pero a lo mejor... Eso es lo que... Lo que más le gusta a la gente... ¿No? Que juegue... Se ganen muchas cosas... No... 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 y a ver que tenia esto me ha hecho un gesso creo y a lo mejor ya estaba algo tocado seguramente estaba ya algo tocado porque me ha hecho un gesso de un loco me ha dejado seco esto me ha dejado bastante seco tengo una AWP con la que llevo yo es la esplendaria vale, vengo mucho de aquí y 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 que pasa máquina ay que me da algo tío que me da algo loco a ver que ha pasado por aquí que no se que ha pasado luego juegas conmigo Alejandro de Pablo Juanda la hay máquina hola me pasen de allí la granada saludos que tal Juanda también esta por aquí madre mia chaval que locura Lolito eh Lolito Fernandez que estaba ahí que estoy en PC estoy en PC estoy en estoy en PC estoy en PC Alejandro de Pablo bueno que buena victoria individual vamos loco madre mia chaval y al final ganamos tío yeeeen y y y y y y y